Bienvenidos amiguitos, ya estamos en una nueva review de mods Hoy vamos a modificar el Prawn para que sea más ágil Ya sabéis que el Prawn Vanilla es muy lento caminando Y si no fuera por su brazo gancho y el Jetpack iría súper lento Entonces hemos modificado un poco el Prawn con tres mods Uno de ellos es el Grappling Arm Upgrade El otro es el Prawn Sweet Jet Upgrade Y por último el Prawn Sonar Con estas tres mejoras el Prawn va a ir súper rápido Y os lo voy a enseñar Primero que todo crafteos Si nos vamos a la estación de modificación avanzada Nos vamos a mejoras de exotraje Y tenemos el Prawn Sweet Grappling Arm MK2 Que necesita el brazo gancho Ahí está Dos de ponialinina, dos de litio, uno de fibra sintética y un rubi Y para hacer el Sonar necesitamos el Sonar del Seamoth Un kit de cableado y el chip de ordenador Y luego para el Jetpack lo único que necesitamos es el suyo propio Lo que pasa es que también podemos craftear un pequeño Una cosa que nos permite gastar menos energía Y es el Prawn Sweet Thruster Optimizer Esto lo que nos permite básicamente es Que tarde menos en recargarse ¿Vale? O sea el Jetpack Es un kit de cableado avanzado 3 de azufre cristalino 2 de aerogel y una de ponialinina Entonces os voy a enseñar un momento los que tiene colocados Porque creo que falta uno No, vale, está esto, 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 esto El MK2 aquí Vale, está todo Porque nos vamos a ir al Blood Kelp Si podemos No sé si estoy en el lado correcto Vale, bajamos al agua Vale, caminando siempre es lento ¿Vale? El Prawn da igual si es con mods o sin mods Pero como veis con el Jetpack Ya es mucho más rápido Pero hay otra cosa más Y es que el gancho ahora puede llegar muy lejos Esto se puede configurar, ¿vale? En el propio mod, en los archivos del mod Si vais a la página de Nexus Mods El creador os dice Podéis modificar estas cosas, ¿vale? Yo le he puesto por defecto, ¿vale? Para que veáis que llega súper lejos la cuerda O sea, no es como que se queda así ¿Sabéis? O sea Llega muy lejos Vale, lo que vamos a hacer Es ir por este lado de aquí Ahora... Bueno, acabo de traspasar el suelo Porque no había cargado A ver, un momento Ah, por cierto Esto no os lo he dicho Pero la mejora del Jetpack Nos permite también Volar por el aire ¿Veis? Podemos... A ver, si llego aquí ¿Vale? ¿Veis? El Jetpack dura unos segundos En el aire Lo digo porque normalmente Obviamente el Jetpack en el aire Tarda un poquito Y cae otra vez, ¿vale? Pero este Jetpack está pensado también Para que funcione un poquillo en el aire ¿Qué para qué? Pues no sé Pero como hicimos en el anterior vídeo Bueno, en el anterior vídeo no lo sé No sé cuándo subo este vídeo Pero hice anteriormente El vídeo del Seamoth que podía volar Pues más o menos es un parecido Solo que este no, no vuela básicamente Porque en todo caso Caminaría por el aire Y eso sería muy raro Como veis estoy volando Bueno, volando Nadando un montón con el Jetpack Y va bastante rápido Ya hemos llegado al bioma rojo En nada de tiempo Ahora vamos recto Y llegamos al Bloodkelp ¿Y por qué quiero ir al Bloodkelp? Por las paredes Ya sabéis que el Bloodkelp Obviamente es una grieta en el suelo Entonces con el Bloodkelp Podré enseñaros mejor esto Creo que si desde aquí disparo No, con esto no puedo Tiene que ser con estructuras creo ¿Tampoco? Un momento que no me deja No, sí, con esto sí Lo que pasa es que si no carga No puedo Por eso quiero ir a ese bioma Lo bueno es que Hemos tardado dos minutos En llegar aquí O sea Creo que es un pelín más rápido Que el Seamoth Vanilla Creo que me he equivocado De sitio Por aquí no es Es por allí Disculpad Es que estaba hablando Y se me va Se me va un poco A ver si puedo engancharme Es que el suelo Tendría que poder engancharme Engancharme engancho O sea Puedo hacer así Para acelerar A ver si puedo engancharme Ahí en la punta Bueno No sé Me enganchan algo invisible Lo acabo de ver Que me enganchan algo invisible Vale Vamos a ir por aquí Engánchate Engánchate Ahora Vale 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 Ahí está la grieta Que yo buscaba Vamos Vamos Un poquito más Un poquito más Solo espero que no me fastidie El curvador Que está aquí ¿Sabéis? Vale Me tiro por aquí Vale Entonces si yo Lanzo esto Puedo ir haciendo así A lo tarzán ¿Sabéis? Oh Contra una pared El problema también Es que como tarda en Envolver el gancho ¿Veis? He llegado de punta a punta Pero a veces Tarda mucho Y lo del sonar Por cierto Es vosotros lo activáis Y ya se queda el sonar funcionando ¿Vale? No hay que darle ¿Vale? Se queda así ¿Veis que todo el rato Está apareciendo el sonar? No os preocupéis ¿Vale? Tengo una mejora de 1700 de profundidad Así que no hay ningún problema Ya sabéis que también hay una mejora Del Seamoth Que os permite Pues eso Bajar mucho Que lo utilicé En una de las series De Mondnautica Digo una de ellas Porque creo que lo he usado Varias veces Vale A ver si podemos llegar A la cueva de los River Ahí está Ahora si yo me cojo aquí Y me balanceo Vale Estoy usando el sonar Básicamente Para que podáis ver Cómo utilizo Cómo lo utilizo Para ir rápido ¿Vale? Es como si estuviera haciendo Uy Me he quedado Frenado Me he quedado Un poco quieto O sea Estaba yendo súper bien Porque había aprovechado La velocidad de caída Y de repente Me he quedado Aquí Engancho Lanzo Lanzo Es que con esto Ahora se puede ir Súper rápido Porque como es Uh Me he chocado Me he chocado Me he chocado Me he chocado Vale Como ahora es más largo El gancho ¿Veis? Entonces Esto se puede cambiar Ya os lo he dicho Vale Ahora Vale Lo voy a lanzar ahí A ver si puedo Vale Sube 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 Vale Giramos Lo que pasa Es que es un poco Difícil de controlar Es un poquito Difícil de controlar A ver Desplazar Me puedo desplazar Bien Pero esto cuesta Sube Vale Aquí Aquí ha fallado Un poco el gancho No sé Se ha soltado Solo el gancho What Vale Funcionar Funciona ¿Veis? Es que llegó Súper lejos Y creo que ya Y esto ya es la cueva De los Ghost Leva Muy buena A ver Un momento Que estoy intentando Llegar A la cueva De los Ghost Leva Y hacen Si no se queda Quieto el Prawn Vale Por aquí Lanzamos Vamos Un poco más Vale Ah No he llegado Vale Es que estaba Tocando el suelo Por eso No se engancha Y ya hemos llegado En un momento A lo que viene siendo Esto O sea Es súper rápido Ahora Y es súper Súper rápido El Prawn Es que esta mejora Vale Justo la de esta La del gancho Como se puede también cambiar Podéis hacer que llegue A yo que sea A 10 metros El problema Esto es una cosa Que tenéis que tener en cuenta Si modificáis Los parámetros Del mod Vale Tenéis que tener en cuenta Que si lo ponéis Muy lejos Veis Aquí Si que me recoge El gancho Pero si le ponéis Un parámetro Demasiado largo El problema Es que desde el suelo Ya llegáis a un sitio Y con mucho Pasará esto ¿Veis? Vais más lento Porque ya estás en el suelo Y puedes llegar a cualquier sitio Entonces Lo que hay que hacer Es Yo lo dejaría En preterminado Y aprovecharía La inercia ¿No? O sea La caída Aprovechar La velocidad de caída Para convertirla En Uy Energía Vale Me voy a caer Bueno F Se quedó un poco sin Vale A ver si lo puedo hacer otra vez Claro Aquí caigo Yo uso esto ¿Veis? Y puedo acelerar Entonces llegaría a otro sitio Con el jetpack Y me engancho otra vez Y así sucesivamente O sea Va súper bien Hombre Para esquivar enemigos Ojo eh Puede ayudar un montón Una última cosa Antes de acabar el vídeo Es que si os fijáis La barra del jetpack ¿Vale? Vale Ahora está llena Voy a gastar La energía ¿Veis que tarda un montón En bajar la energía? Eso es gracias A la tercera parte O sea ¿Veis la barra de herramientas? ¿No? El tercero Que es el símbolo de un jetpack Y puedo estar así un rato O sea Y sigo Y sigo Y sigo Y antes de que tenga que recargar Pues puedo estar así Un montón de tiempo Acordaros que este En concreto A ver si puedo salir Mira voy a salir aquí Ahí Aparcado Acordaros que es este de aquí ¿Vale? El BrownSuite Thruster Optimizer Que antes os he dicho ya Como se hacía ¿Vale? Al inicio del vídeo Lo digo porque es un extra Que pone el El model jetpack ¿Vale? No solo modifica El jetpack No Si el jetpack No solo modifica El Bueno Que vaya más rápido Sino que también Podré engancharlo Y casi Sino que también Podéis optimizarlo Lo voy a dejar por aquí De camino a la base Dejadme en los comentarios Que os parece Estos tres mods Para hacer que el Prawn sea más rápido Si os gustan Si no os gustan Si lo creéis necesario O no A ver El sonar Para mi gusto Es una cosa Indispensable Sinceramente Y dadle me gusta Si habéis estado Durante todo el vídeo Para que yo lo sepa Y suscribiros Para no perderos Nada de lo que hay Y de lo que habrá En el canal Y por si te has perdido Algún vídeo Sobre mods Te dejo aquí La lista de reproducción Y nos vemos En el siguiente vídeo Deu ¡Gracias por ver el vídeo!